Con ustedes los peores expresidentes de Colombia, en orden. Primero, un Gaviria narco, crisis energética, crisis en educación, crisis monetaria. Luego el pedo Pastrana Lolita Express de Islas de Pedófilos le entregó el país a los grupos armado, fortaleció la guerrilla, aumentó el narcotráfico, aumentó la inseguridad vendió Colombia, llegó el dictador Matarife de la dictadura perfecta el Narco jefe paramilitar Uribe, llenó el país de muerte, odio, muerte de inocentes, falsos positivos, desplazados, desapariciones, corrupción, terimen, terminó de vender el país, mutiló Colombia, no construyó nada, no invirtió en educación, no invirtió en deporte, no invirtió en nada más que la guerra, el paramilitarismo y la droga y el dictador Paraco puso su exministro Paraco en dos ocasiones. Farc Santos, terminó de vender lo que quedaba, un gran alumno de Pastrana donde también fue ministro. Pero como Uribe quería rematar, nos puso al petardo Pelele que podía manipular, un títere tarado llamado Duque, quien simplemente fue crisis total, crisis en la educación, crisis económica, crisis social, crisis en la salud. Y antes de pandemia ya había arruinado la salud. Duque fue crisis turística, crisis de migrantes, crisis de inseguridad democrática, crisis laboral, es que Duque cumplió el récords de crisis total y eso llamó a un estallido social, pero él era feliz tocando guitarrita, cantando, bailando, tocando acordeón, y teniendo un programita de televisión solo para él, el petardo DJ. Los peores presidentes y por mucho hoy al gran Petro le ha tocado solucionar todo el solo, con la dictadura perfecta de Uribe impidiéndole todo, y Petro es tan bueno que de nuevo se escuchan gritos de corruptos, debemos unirnos todos contra Petro, de nuevo todos contra Petro, y para eso siempre tendrán sus medios prepagos que solo tienen chismes cada día contra él, para hacer creer es el peor gobierno pero todos sabemos Gustavo Petro es el mejor. Todos los malos expresidentes contra él, no masuridismo.